y bueno trabajadores de educación aquí en chiapas también exigieron lo que es el aumento salarial que se cumpla lo acordado con lo que es las autoridades educativas afirman que tanto los trabajadores de base como de confianza y estructura pues no les han cumplido esta situación y que esto debe de hacerse antes del 20 de diciembre vamos a escuchar que fue lo que comentaron cortesía mi compañero alex alcázar de salarios la nivelación de salarios por lo cual pues pedimos un verdad el bono que nosotros estamos pidiendo no estamos subiendo calles no estamos haciendo otra cosa verdad estamos pidiendo algo algo justo queremos que el que hay una mesa de negociación verdad parte de los tres niveles de gobierno bueno según el gobierno federal verdad iba a haber nivelación de salarios y pues acá en chiapas no se ve reflejado todavía este es el movimiento que apenas comienza verdad no estamos nos estamos uniendo organizando apenas para lograr este propósito verdad con el gobierno no venimos verdad a pelear contra él sabemos que el señor rutilo escandón es una gran persona un gran gobernador verdad que ha tenido chiapas y bueno no nos ha no nos ha no se ha visto reflejado a nosotros verdad los trabajadores esta esta situación este esta problemática y que nosotros tenemos ahora y por lo cual pedimos verdad la solución a nuestra petición nuestro pliego petitorio es el bono y bueno al menos hoy tomaron la torre chiapas y afirman de que van a estar pues pendientes de todo esto que ocurra con gobierno federal la secretaria educación a ver si les cumple lo que les han prometido de aumento salarial y y y y